Bien, señores, el Ministro de Hacienda explica un poquito sobre lo que significa y el impacto que tiene para nuestro país el nuevo proyecto que ha presentado el gobierno de amnistía fiscal. Yo quiero hacer dos señalamientos o aclaraciones a esta explicación que hace el Ministro de Hacienda y es poner énfasis de qué estamos hablando. Porque nos llaman toda la semana pasada qué significa. Señores, está bastante claro, es una disposición transitoria, ha sido sometida al Congreso Nacional, no ha sido aprobada. Es, por lo que podemos ver, una amnistía de los impuestos anteriores al 2015. Todo lo anterior prescrito. Y si no es así, que nos los aclaren. Y del 2015 al 2021, lo que le va a quitar es el interés y las moras, si usted hace un pago único. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted pagaría, si usted tiene una deuda, solamente el valor de esa deuda. No pagarías intereses y moras. ¿Qué ocurre? Que con los años y por los porcentajes que tienen estos intereses y estas moras, las deudas se multiplican por 2, por 3, por 5, por 10, por 20. Y una persona que deba, o una empresa, 100 mil, 200 mil, 500 mil pesos de un impuesto, ese impuesto puede ser 5 millones. Entonces, el perdón, que es lo que se llama amnistía, es del impuesto del 2015 hacia atrás por prescripción. Y del 2015 al 2021, según entendemos, es quitarte los intereses y las moras. Lo otro son detalles, si hay forma de pago, si hay no forma de pago, si se van a pagar intereses, si usted opta por un pago a plazo. Ya ese es otro tema. Mientras tanto, ah, y esto sería aprobado desde ahora hasta diciembre. Más o menos usted tendría 5 o 6 meses para ejercer este derecho. Por otro lado, tenemos que decir, ¿qué impuestos incluye esto? Que también te preguntan, ¿qué es eso? Porque hay mucha gente que no sabe. Incluye el impuesto sobre la renta. Si usted no pagó sus impuestos a los beneficios de esos años, lo incluye. Incluye los ITEBIs. Si usted de casualidad tomó un ITEBI prestado y no lo pagó, lo incluye. Incluye el impuesto selectivo al consumo. Incluye el impuesto a los activos. Incluye el impuesto del IPI a la propiedad inmobiliaria. Incluye el impuesto a las zonas francas y incluye todos los impuestos a los juegos de azar, bancas de lotería, casinos y tragamonedas. Esos son los impuestos que incluye. No están contemplados en este proyecto para que a usted no se le ocurra pasar por ahí los impuestos de transferencia. Ay, que yo compré un apartamento hace cinco años y me quedé con el contrato en una gaveta. Y a eso ahora no lo he pagado el traspaso. No incluye el impuesto a la transferencia. No de vehículos ni de viviendas. No incluye los impuestos de sucesiones y donaciones. Si usted es parte de una herencia en que tenían que pagar ese tres por ciento hace dos, hace tres, hace cuatro años. No está incluido. No está incluido la tarjeta de turista, ni la contribución de salida, ni lo de las minerías, ni las multas por incumplimiento de deberes tributarios. En fin, no están incluidos ninguno de los impuestos que mencionamos originalmente. ¿Cuánto el gobierno estima recaudar en esos seis meses? Entre seis mil y diez mil millones de pesos. Esto nosotros no sabemos por qué hay que hacer una ley, pero parece ser que aquí hay que hacer leyes para todo, porque esto perfectamente se puede manejar desde el punto de vista administrativo. Aunque yo creo que el hecho de tener esta ley lo blinda para que la gente tenga que el resultado de su pago ya sea protegido en el futuro. Queremos hacer dos recomendaciones a el Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos Internos para que sean evaluadas desde ahora, para que no estemos, no estemos en lo mismo en enero. La primera es que esta disposición no la hagan con un periodo de seis meses solamente, porque todas estas empresas preparar ese pago y preparar su contabilidad para pagar va a ser, ese proceso no va a ser suficiente, sobre todo que con la situación económica de las empresas ellos buscan recaudar. Que le den un incentivo al que pague este año o al que se acoja este año, pero para que no tenga que ocurrir lo de los proyectos anteriores, de todos, porque no recuerdo un proyecto de amnistía fiscal que no hayan tenido que prorrogarlo el año siguiente. que desde ahora hagan un proyecto con las mismas consideraciones, pero que el tiempo sea por lo menos un año y que le den algunos incentivos más a quien se acoja este año para que la gente no lo trate de dejar todo para último. Porque por eso es que también lo hacen así, porque si lo de una vez dicen que va a haber prórroga el año que viene, entonces la gente no se acoge. Este es un país raro, ¿verdad? La otra sugerencia que le tenemos es, y yo creo que está ahí y no hay que hacer mucho, que para corregir muchos temas que quedaron de la ley 4620 de sincerización de patrimonio que tenía algo de amnistía, que también luego se convirtió en la extensión en la 0721, fíjense que la 4620 se convirtió en la 0721, les recomendamos que incluyan en este anteproyecto el mismo periodo en adición a todo lo que han propuesto, las mismas condiciones de la 4620 que todo y de la 0721 que es lo mismo, para que todo esto termine, a ver si a partir del 2024 nosotros tenemos una República Dominicana un poco más clara, un poco más transparente, un poco menos endeudada con impuestos y cuentas ficticias y preparada para una reforma fiscal, una reforma tributaria que es, todos sabemos que tendremos que prepararla a corto, mediano o largo plazo. Ojalá y puedan extender estos plazos y incluir todas las disposiciones de la ley 4620.0721 en esto, para que este proceso de organización y de recaudación y de organización de todos los contribuyentes a nivel de cuáles son sus activos, sus valores y de mucha gente que tal vez no la entendió y que no sabía el efecto yo creo que la disposición es el momento de incluirla, de llamar la atención a esto y de buscar, a lo mejor se duplican las recaudaciones pero a lo mejor se les resuelve el problema a muchos, nosotros personalmente participamos en una, no tenemos, gracias a Dios los temas pendientes con esto, pero si como lo vivimos, entendemos, entendemos que este proceso puede beneficiar a muchísima, a muchísima, incluyendo la recaudación y prepara a nuestro país para un escenario mejor en lo que tiene que ver con una reforma fiscal. No hay una categorización por montos adeudados, es decir... No, porque es que los montos adeudados no tienen que ver con eso, todos son iguales, todos los impuestos son iguales y cada persona tiene una clasificación de acuerdo al sector en que esté, de acuerdo al área de trabajo, de acuerdo a los impuestos que paga el que no tiene una propiedad no va a pagar activos o no va a pagar impuestos a la propiedad inmobiliaria cada sector, si usted es de turismo tiene el de turismo, si usted es zona franca tiene el de zona franca, si usted es juego de azar tiene el de juego de azar cada sector tiene sus impuestos claros, si usted es un empleado privado, usted tiene su impuesto sobre la renta usted tiene su... eso es lo que hay. Por otro lado, queríamos hacer referencia a lo que el doctor Jacín nos dice de lo que tiene que ver con la devolución de los fondos de pensiones y del 30%. Queremos reiterar nuestra posición en cuanto a esto, que hemos visto lo que es el escenario y la posibilidad de devolver esto y simplemente le decimos, cualquier político o propuesta electoral que le diga que le va a devolver los fondos de pensiones, le está mintiendo. No, tan sencillamente como eso. Eso es como que usted le diga en su casa que usted va a comprar un avión, cinco helicópteros y cinco yates para esta tarde. Eso simplemente con nuestro panorama en este momento. Y ustedes no están viendo que aquí se está haciendo una reforma fiscal para buscar 6 mil millones de pesos que son 100 millones de dólares. Y estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que están depositados en el sistema. Ustedes no están viendo que acabamos de combatir dos años para llegar a unos números posibles para luchar contra la inflación y tú vas a tirar dinero para la calle. Sencillamente, ni económicamente, ni es posible. Sencillamente no es posible. Ah, vamos a devolverlos al paso. El 10% por año, ¿de cuánto? Tres años de 50 mil millones por año. Dólar a 80 por uno y inflación al 7%. Eso es más dinero que el de la pandemia en la calle. Por otro lado, ¿cómo lo vamos a devolver? Tenemos que quitarle a la gente, tenemos que quitarle a la gente, a quien tiene invertido tu fondo, tienen que sacarlo. Eso viola la ley. Y por último, también nosotros, en lo personal, creemos que viola el pacto social. Cuando el sector empresarial otorgó el 17, el 16, 17% del salario de una persona y el empleado pagó el 4, el 5, lo que sea, el sector patronal lo otorgó al empleado con una función que se acordó. Ese dinero no es del empleado, pero no con esos fines. Ese dinero es suyo, pero no con esos fines. Ese dinero se puso para que el porcentaje que va a la pensión sea parte de su pensión. Para que cuando usted no tenga una liquidación, o usted no tenga de qué vivir, usted reciba algo. Y eso se llama el pacto social a lo que se llegó el acuerdo que se llegó cuando se firmó la Seguridad Social. Yo voy a otorgar como empresario, como patrón, un porcentaje para que vaya a la salud, para yo dejar de tener que pagar un seguro médico, dejar de tener pagando recetas, o yo voy a dejar de pagar una prestación y voy a preocuparme porque esa persona, trabaje conmigo o trabaje donde sea, vaya acumulando un sistema, un dinero para su pensión. Total, ese 30%, cuando analizamos los salarios y los años que tienen contribuyendo y el porcentaje de personas que gana por debajo de 30 mil pesos, no son 100 mil pesos, como ustedes dicen, que tienen acumulado. El 30%, el 30%, 100 mil pesos es lo que tienen acumulado. A usted le devolverían 30 mil. A usted le devolverían 30 mil. Y al que tiene 2 millones le devolverían 600 mil. Entonces, eso tampoco le va a resolver ningún problema. Si a usted le dan 10 mil pesos este año, 10 mil el que viene y 10 mil el de arriba, no le van a pagar una deuda, no se va a poder viajar y sí le van a hacer falta para tratar de que su pensión sea mayor.